...motivos de celos, le propinó una brutal golpiza e intentó matarla con un machete. Ahí está la mujer, quien se presentó la mañana de hoy al cuartel, cojeando incluso, mírenlo ahí de su pierna, ¡ay mi madre, Dios mío! Una paliza le dio la pareja de esta mujer a ella, por motivos de celos, celos enfermizos. ¡Oh Dios! Ella nos narra cómo pasó todo. ¡Adelante! Ella es intemperamental, ella es un hombre demasiado violento. ¿Cómo se llama él? Ramón. ¿Ramón qué? Genao. ¿Dónde fue eso, cariño? En la Sabina de Guinea. ¿Es la primera vez que él te hace eso o en otras ocasiones te había golpeado también? No, ya ellos ya no tenían problemas, pero yo iba a venir aquí, pero la familia comenzaron a decirme, que los muchachitos que lo dejaron así, y volví a juntar con ella, yo tengo nueve años. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Los golpes que te de dónde fueron entonces? Ahí en mi brazo. Ahí. ¿Vemos en la frente también que tiene un golpe? En la frente, en la rodilla. ¿Cómo es el nombre tuyo? Darlina Gramonte. ¿Darlina, qué le pides por las autoridades? No, que hagan justicia, porque esto no se puede quedar así, porque por eso es que matan tantas mujeres. Así es. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica él? No, hay trabajo, hay echadillas, no hay nada. ¿Es frecuente los golpes que él te da? No, porque nada más lo ve cuando él bebe. Darlina, luego que te golpeó, ¿qué hizo él? Agarró un colín y me fue a un machetazo, incluso se fue a un machetazo con un hermano, para que el hermano se metió, para que él no me matara. ¿Intentó matarte entonces también? Sí, con un colín. ¿Qué le pides entonces a las autoridades tú, Darlina? No, que hagan justicia, que lo busquen, porque yo tuve que tirarle una pedra, y le di ahí en una costilla, y me parece que está en el hospital. Vemos también que está lesionada de una pierna, que está cojeando, ¿por qué? Porque él me tiró por una barranca para abajo, yo tuve que tirarme porque él me reempujó y comenzó a la iglesia en el machetazo. Qué lamentable, esto denota un incremento de la violencia, y sobre todo de la violencia de género, señores. Ayer presentábamos también el caso de una jovencita de 19 años, que sus familiares tuvieron que obligarla a ir con ellos al cuartel a poner denuncia, a poner la denuncia de maltrato, de que tienen parejas que son verdugos, abusadores, abusadores, que se les ha olvidado que nacen de una mujer, que se les ha olvidado, y son unos cobardes. ¿Por qué? Porque el hombre que le hace eso a una mujer es incapaz de enfrentarse de esa misma manera a un hombre. Caramba, abusadores, han nacido también de una mujer y se aprovechan de ese sexo débil, de la debilidad que tiene la mujer para maltratarla de esta forma. Que usted es celoso, que hay una situación de celo, bueno, pues déjese de esa mujer entonces. Y punto, caramba.